¡Ey! ¿Y ahí qué tal gente? Están con nosotros en un video de gameplay y el día de hoy estamos en el DRAGO BOLSETA BUDO CAITEN KANCHI 4 Mucha gente no me lo cree que es tan... que es pura mentira, que es falsedad, o sea, mucha gente no lo cree. Si no lo cree... A ver, ahí voy para atrás, voy para atrás, para que me entiendan. Es... es materia definitiva. Para que vean. ¡Ah, no! ¡Cállate, pendejo! ¿Sí? ¿Qué da un pedo contigo, hijo de tu puta madre? ¡Qué hijo de la verga! ¡Ah, perdóname! Es que lo veo mucho en ellos. ¡Sorre! ¡Ja, ja, ja! Miren, para mucha gente que no sepa, es BUDO CAITEN KANCHI 4, que es la versión, obviamente, latino. Si mucha gente no me cree, aquí está Goku... ¡Ah, no! Este no es Goku, Super Saiyan, falso. Ah, a ver, esto no me lo sé. Bueno, es... aquí está. Super Saiyan, fase, azul y rojo. En el Kaijuiken. ¿Sí me entienden? Ahora sí. Ahora sí me explico por qué mucha gente dice... ¡Ah, el dislike por qué me hace este Drago! ¡Claro que sí! Es Dragon Ball Tenkanchi, BUDO CAITEN KANCHI 4. ¿Qué? No digas eso. Conozco un buen lugar para entrenar. ¡Cállate ya! No me moleste. Ese es sinvergüenza de Vegeta, eh. Bueno, en... Ok. Ah, ya veo. Me parece perfecto. Típico que me confundo y luego más con los títulos. Vamos para atrás. Bueno, let's go. Let's go. Estoy seguro de que el siguiente peleador acabará con el gran torneo de Cell. Bueno, vamos con la saga de Androide con los contra Cell. Me he venido a hablar con usted. ¿Conmigo? Mi nombre es Trout. He venido del futuro. ¿Qué? ¿Vienes del futuro? Dentro de tres años vendrá un enemigo terrible y quería decírselos antes. ¿Peleaste tú solo? ¿Que no había nadie que te ayudara? Estoy el único guerrero que quedó después de 20 años. Cuídate. Todo estará bien. Nosotros también entrenaremos mucho durante los próximos tres años. Esto es digno de confianza. Qué bueno que lo conocí. Ok. Bueno, como ya saben la historia... Oye, a ver. Pero ¿de dónde salió? Ese robot tan extraño. Yo no puedo entenderlo. Bueno, let's go. Let's go. Vámonos. Vámonos, gente. Mucha gente es lo que dice. Ah, es que no. Es que no es Dragon Ball 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 de Kaiten Kanji IV. Si es. Si no es puro mentiro. Ok. Me gustaría ver qué tan fuertes pueden ser Andoyer. Ok. La batalla de Musa. Adiós. Ah hubo. No te saltes. No te saltes. No te saltas, amigo. ´mbl. ¡Ala! Vie... Qué pedo? Que pido?! Goku, no arrojes energía, ellos pueden absorberla Ok, muy bien, gracias ¿A absorben la energía? No me vengas con esas bromas Oye, Yamcha, Goku se ve muy extraño No entiendo qué le habrá sucedido ¿Acaso fue mucho la energía que le robó ese atroide? No, ellos no habían absorbido su energía Estaba cansado desde el principio ¡Ve! ¡Ve! No está Ahí está ¿Ahí está? Lo único que sucedió es que absorbieron algo de su energía Ah, huevo, me quiere hacer esa madre Pero no me va a dejar ¡No! ¡Sí me la hizo! ¡No! ¡Me va a matar! Y con eso me mato, adiós Ok, ya murió Ya murió ¡Wey! No puedo atacarlo ¿Qué es una verdadera lástima? ¿Por qué no te saltaré hasta que te vacíe la energía? Ok A ver si ya moré ¿Ya murió? No puedo atacar No quiero atacar ¿Quiere que no? Mejor que lo hagas de una vez, así que ven y pelea. ¿Estás de ti? No te saltes. No te saltes. No te saltes. Seguimos de lograr la esquina porque no me saltaré hasta que se batió la energía. No. Y si me pegó doble combo el perro. Estoy interesado en saber si ustedes pueden sentir el miedo, aunque sean unos rabats tantos. A mi le faltaría hablar la boca, ¿no? Mover la boca así. ¿Se siente bien? ¡Puedes bajar! ¡No haces poder por aquí! ¡No somos Saiyajin! ¡Pero! ¡Pero! ¡No era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro! Yo soy tranquilo. Y mi corazón es duro. Mi corazón es duro. Mi corazón es duro al altar. ¡Puestro que nada va duro! ¡Hazle mi porvención! Fue en ese momento cuando me di cuenta de mi fin. Adiós. Bye. Me quedo callado por la historia que dicen, ¿eh? No es por la otra cosa. Que se encontraban dentro de mí. Ya no queremos seguir escuchando tus sermones. Noy, ¿eso es todo lo que puedes hacer? Sí. Cuando nos convertimos en Super Saiyajin, tendremos sed más salvajes de lo normal. Nos entusiasmamos más de lo debido. ¿Tú no sentiste ningún dolor? ¡Qué afortunado! Típico Vegeta. Siempre Vegeta es así. Siempre Vegeta es así. Adiós. Másito George. Haurido. Esto a mí... Se llama la gran explosión de Super Vegeta. Dale. Big one. BUG Bj под. La pelea ha terminado. Aunque lo hagan. Ok. que el ojo que vegueta que vegueta así es vegueta así así es veguete siempre ha sido así y ahorita está buena dicen que está buenísima la ahorita la la saga que está pasando en youtube obviamente dicen que está buenísima no le viste desde el principio sana viste el capítulo este a lo mejor probablemente no puede haber o tal vez no dicen que se pone bueno vamos contra él hubiera dejado escapar a cel para perfeccionar su cuerpo mientras tanto les vamos a ver qué pedo en esta no así que se pone interesante el juego aunque no creen de ser imposible lograrlo 16 eso no lo sabremos hasta que lo comprobemos y ganará si tu mecanismo está a punto de detenerse ah la que pedo ah la que pedo Si esa criatura te absorbe a ti Todas las esperanzas se habrán perdido Adiós Bye Ahí me aumenta la vida Ah no, pero no tiene Tienes que resistir por favor No puede ser Ok Ah, es cuando está ya pero No No Ganó ¿Y lo destruyó? Pero es que, bueno Ok, fue un error hacer eso Ok, primer error Fue un error hacer eso Ok, let's go Vámonos otra vez Un idiota Qué mamada, güey Qué mamada mamente, güey El día de hoy O sea, no mames O sea, bueno Estupidamente, estupidamente, estupidamente Es ser imposible Lograrlo Adiós 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 Voy a hacer todo lo posible No encaja nada Porque como no tiene El robot Adiós Adiós Lo voy a hacer cuando tenga poca vida Porque si no ahorita va a morir Para que quieres No puedo creer La velocidad que tienen Tú puedes derrotarlos ¿Qué pasó contigo? No me digas que te quedaste dormido No Ahora sí Muy fuerte Adiós Adiós Muere Adiós Adiós No mames No Ya no hay necesidad De buscar al androide 18 Porque voy a exterminarte En este preciso momento No Así que va a acabar el capítulo ahí No, güey Me mame con eso, güey Ay, me mame Otra vez No mames Puros fails Fails con cel Vamos Vamos Última Let's go Ay, güey Conmigo Estoy Pero sí Bien Pero Bien Pendejo Es que nunca pensé que iba a acabar ahí Pensé que iba a acabar ahí, güey Y ya no Ganarás La pantalla Debe No Ay, tengo un comezón, güey Güey, los mosquitos me están picando, güey. ¡Doble! Güey, los mosquitos, en serio, me están picando, güey, por todos lados de mí. ¡A la verga! A ver, espérate. Habilidad de Cell. ¡Ay, güey! Transformación perfecta, dos. No, pero todavía no, güey. Eso no. L2, ataque imploqueable. L2. Te pico. ¡Voy por ti! ¡Ah! Tengo el re-combo. ¡Adiós! ¡Oh, sí, le di! ¡Ay, güey! Le creo que me... ¡Michas de mosquitos me están picando como...! Ya no hay necesidad de buscar al androide 18, porque voy a exterminarte en este preciso momento... ¡Pero! ¡No peleas como de... ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Ha! ¡Adiós! 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 ¿Qué demonios estás haciendo, Aizel? Fusiónate lo más pronto posible y no me hagas esperar. Es una buena oportunidad y no dejaré que te pierdas de donde tú merecidas. Trunks, no interfieres en esto. Por el momento no podrás derrotarme. Tenemos habilidades diferentes. ¡No! ¡Eres un espécil! Estás equivocado, papá. No debemos permitir que ese monstruo se desarrolle. Si llega a sobrepasar nuestros poderes, ¿cómo vamos a derrotarlo? Trunks, ¿no te gustaría ver qué tan fuerte puede ser? No quiero ver esa transformación. No quiero vivir en un futuro que parece un maldito infierno. Les demostraré que yo puedo detener su desarrollo. No me importa si para eso déjenme matarte. Adiós. No seas absurdo, chiquillo y soledíte. Jamás te atrevesías a atacar a tu padre. ¡Aaah! ¡Es burro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Porque hay muchos insectos que lo están impidiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Eh, güey! Un morfín Elk fan hasta acá Puedes perfeccionar tu maldito cuerpo adelante Fue ese tiempo que no me medía en los 118 No vas a lograrlo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!